Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de retos de la unidad 5. En esta quinta unidad planteamos el último reto, un reto en el que te proponemos que hagas un plan de sensibilización social para llevar la robótica a tu comunidad educativa, un reto que recoja tu proyecto de prototipo de robot para darle una finalidad social que contribuya a un cambio, los robots entrando en las aulas y en las familias. Echa un vistazo a los retos que te proponemos en cada caso, en el apartado correspondiente de la plataforma y elige el que creas más adecuado para ti y tu aula, seleccionando el nivel que consideres que mejor te encaja para llevarlo a cabo en cada momento. Se trata de cuatro niveles para un mismo reto, tú decides cuál es el tuyo. En esta unidad usarás la rúbrica de evaluación para complementar la trayectoria de superación de retos que conducen a la obtención de la insignia final del MOOC Pod. Encontrarás las indicaciones en el apartado correspondiente de la plataforma. Gracias.